La feria Yucatán en Nismacuil cerrará este fin de semana con un buen clima, pues de acuerdo con los pronósticos se esperan condiciones calurosas para la capital yucateca, informó Juan Vázquez Montalvo, jefe de la Estación Meteorológica de la Universidad Autónoma de Yucatán. Señaló que para este fin de semana se anticipan temperaturas de entre 34 y 36 grados centígrados y mínimas de entre 12 y 18 grados centígrados durante el amanecer. Asimismo, Vázquez Montalvo indicó que debido a la entrada de humedad de los océanos hay posibilidad de ocurrencia de lluvias en especial para este domingo. También se anticipan vientos del este y sureste y del este y noreste para los próximos días. Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar las medidas de prevención necesarias para evitar que los cambios de temperatura y las lluvias generen estragos en la salud. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.